Se ha celebrado la tercera etapa de la Forestage Mountain Bike Race Lanzarote, tercera etapa En una lucha apasionante contra el crono, salida desde la Caleza de Famara, uno de los paraísos para todos los surfistas Con final tras 21 kilómetros en ascenso en el paraje de la Ermita de las Nieves Con unas vistas espectaculares, una belleza natural extraordinaria El recorrido de la etapa, 21 kilómetros con un desnivel acumulado positivo de 590 metros terreno Para disputar, recortar diferencias por parte de los hombres y las mujeres que llegan a esta vuelta Con posibilidades y con aspiraciones A enfundarse con el triunfo en las diferentes categorías Van tomando la salida ya, los Master 60 en principio Con la partida de Karl de Viger Era el líder en su categoría hasta ese momento Mezclándose también con la categoría Junior, tanto hombres como mujeres Que habían tomado la salida unos minutos antes Un ambiente fenomenal, una expectación tremenda en las diferentes categorías En esta tercera etapa de la Forestage Mountain Bike Lanzarote Renel Brennan, contenta toda vez que iba a hacer un magnífico crono en su categoría Master 50 Un ascenso tremendo, espectacular Y parece que no va a tener problema para afianzarse en el triunfo en su categoría Mientras tanto, el resto de categoría de Master 60 Mezclándose algunos Master 50 también en el trazado a lo largo de los 21 kilómetros Tal como lo ha hecho Miguel López Olano, el cordobés de Montemayor Del Vargosa Silverband, con una dura rivalidad y tremenda batalla con Eri Decker El holandés, antiguo gran ciclista profesional de carretera Con el que ha tenido un serio rival Ahí lo tenemos a punto de salir Ha hecho un ascenso tremendo, los 21 kilómetros Ha parado el crono en 54-47 Le ha sacado 2-14 a Miguel López Olano Es el momento de la partida para la categoría Féminas Master En los diferentes grupos de edad, con una competitividad tremenda y un magnífico nivel Está la partida de la canaria Cataixa Sánchez, digna representante canaria En esta Hall Stage, Montemay y Lanzarote Eso va a alzar con la victoria en la categoría Master 40 Era el momento de la partida de los Master 40 hombres Ahí tenemos en cabeza de la clasificación Saludándose, deseándose suerte El doble campeón del mundo Hansen Y Juan Pedro Trujillo, ahí está la salida precisamente de Hansen Que iba a batir los récords en esta categoría Master 40 Y el cordobés del Vargosa Silverband, Juan Pedro Trujillo Que estaba dispuesto también a hacer un excelente registro Llegaba el tiempo de la partida de la categoría Master 30 Féminas Con una italiana Irene Fegaracci Que se muestra muy sólida en un magnífico estado De forma lo viene demostrando en las tres primeras etapas de la ronda de Lanzarote Y evidentemente no ha dado posibilidades a sus rivales En Master 30 hombres, una bonita batalla entre Oscar Valdepeñas Que acaba de tomar la salida El manchego con Gustavo Torres y David Montaner Tres hombres de una talla excepcional Que se encuentran en un magnífico estado de forma Y que están plantando cara Y de qué forma, el mejor crono de los tres Master 30 David Montaner, 55-45 el registro de David Llega la hora de la verdad para las Féminas Élite Raquel Ramón, digna representación canaria Con una excelente expectación Una emoción tremenda por el gran nivel Raisa Gulao, la brasileña que está mostrando un buen nivel Están todas y cada una de las máximas rivales Una pelea tremenda entre la italiana Chiara Teoki Ahí está Blaza Pintarín, la eslovena ganadora el pasado año Dispuesta a hacer un magnífico registro Y la verdad es que así lo hizo Dobla Chiara Teoki en pleno recorrido Se marcha directamente a la línea de meta Consiguiendo un buen registro Y está Greta Saibal Y va a hacer un excelente registro La corredora del equipo italiano Santa Cruz Ahí está la salida de Greta Saibal Con una media extraordinaria Que le iba a hacer conseguir un magnífico tiempo Está doblando incluso a una rival Greta Saibal, la corredora del equipo italiano Santa Cruz Está Emily Batty, la canadiense Que también ha hecho un buen crono Pero no ha podido estar siquiera en el podio La llegada de Greta Saibal Y la salida de la líder Caroline Bué, vencedora en la jornada de ayer Nueva líder tras la segunda etapa Que no tuvo su mejor día Y se ve relegada a la quinta plaza de la etapa Perdiendo el liderato Está la llegada de la corredora Caroline Bué Que ve cómo pierde el liderato La clasificación, las cinco mejores De esta tercera etapa y la lucha contra el crono Con la victoria de Greta Saibal Por delante de Blaza Pintari Kiara Teoki César Cortecas Y Caroline Bué ¿Qué ha hecho con la carrera de la carrera de la carrera? Hoy me sentí muy bien Me podía encontrar algunos crímenes Y sí, hice mi propio crono Justo desde el principio hasta el final Y sí, me gané Así que siento pronto para mañana Y la tactica para mañana No lo sé, tengo que hablar con mi equipo y luego veremos. Pero, full gas, full gas por 82 kilómetros, así que, bien. Cambio de líder en la clasificación general que encabeza ahora Greta Saibal por delante de Blaza Pintaric, Caroline Bue, Emily Batty y Chiara Teoki. Finalmente la partida de la categoría Elite Hombres. Excelente, impresionante el nivel que están mostrando desde el primer día. Las espadas en todo lo alto, la vuelta muy abierta. No iba a ser decisiva la crono del día de hoy, pero sí muy importante para aclarar posiciones y ver cómo se encuentra cada uno. La salida de Nicolás Pettina, el italiano del equipo Carabinieri, que está haciendo una gran vuelta a toda la escuadra del equipo. La pierna valerida de Benciehoff, el alemán, que no ha tenido mucha fortuna en las dos primeras jornadas, pero venía dispuesto a resarcirse de las dos jornadas anteriores. Buen ascenso el que ha hecho el corredor alemán Benciehoff. Ahí está la partida de Luka Bradioff, el italiano también del equipo Carabinieri, que venía dispuesto a arrebatar el triunfo a todos sus rivales y que le costaría, pero lo conseguiría. La llegada de Bradioff cuando es conocedor de que marca un tiempo de 50-10. Ahí está muy serio, muy concentrado, Barbabat, el corredor polaco, líder hasta el momento, que no tuvo su mejor día y ve cómo pierde el liderato en esta tercera etapa contra el crono. Los cinco mejores de la etapa de hoy. La victoria de Luka Bradioff, la segunda plaza para Benciehoff, el tercero Nicolás Petina, el cuarto Sergio Mantecón y la quinta plaza para Barbabat. Es muy difícil, muy difícil. La Plaqueta es muy dura, así que freto de tener dinero. Hoy fue unakamera bastante brutal para el comienzo de la temporada. Cambio de líder en la clasificación general Que encabeza ahora Luka Bradiot por delante de Sergio Mantecón Barbabak, Nicolás Petina Y Karl Mark De esta forma ponemos el punto y final A esta tercera y espectacular etapa De la Forest Day Mountain Bay Lanzarote Que deja todo muy abierto Para la jornada de mañana, cuarta y última etapa ¡Suscríbete al canal!